Saludos desde Budapest, volvemos al circuito de Húngaro Ring, famoso por sus curvas cerradas y estrechas, que obligan a cada piloto a no distraerse ni un segundo. No me cabe duda que será una gran carrera. Para la carrera de hoy estamos al noroeste de Budapest, en el circuito Húngaro Ring de 4.3 kilómetros, hay 14 curvas, 8 a la derecha y 6 a la izquierda, en una pista de alta carga aerodinámica en donde adelantar es realmente difícil. Como no falta mucho para que la carrera comience, repasemos la parrilla de hoy. Lance Stroll se coloca en la pole position y Carlos Sainz, el apodado smooth operator, completa la primera fila de la parrilla. Más atrás en la parrilla de salida está Pérez, Russell, Verstappen, Oscar Piastri, Leclerc, Norris, Hamilton, Fernando Alonso, Ocon, Hulkenberg, Magnussen, Albon, Sargent, Gasly, Tsunoda, Bottas, Ricardo y Joe Wanyu. Ya falta poco para arrancar, así que volvamos a la pista donde todo el mundo está preparándose. Giselle Zarur me acompaña de nuevo en la cabina de comentaristas. Es un placer que estés aquí. Tengo una pregunta para vos. ¿Cómo se pueden evitar los nervios previos a la carrera para no abrumarte mientras esperás en la parrilla de salida? Bueno, imagino que estarán empezando a sentir la adrenalina con ganas ya de acelerar hacia la primera curva. Como si se prepararan para una pelea. Esta situación desconocida te llena de nervios, pero eso es bueno. Así se concentrará en el momento y en lo que les rodea según nos acercamos al comienzo del Gran Premio. ¡Gracias! 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 Una merecidísima victoria en Budapest tras un increíble gran premio! Giselle Sarur, ¿qué pensás que hoy les permitió imponerse sobre el resto? Bueno, es probable que la gestión de neumáticos haya jugado un papel importante en el resultado. Como siempre, la velocidad no lo es todo. También hay que mantenerla de manera constante en un stint y a lo largo de la carrera. El factor ganador de hoy fue mantener los tiempos de vuelta, un control fluido y no maltratar los neumáticos. Hoy Red Bull luchó sin descanso por la primera posición y aquí tienen su justa recompensa. Este equipo ofrece tanto el deporte motor que no podés evitar alegrarte por su victoria en la carrera de hoy. ¡Gracias! 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 Pasemos a elegir a la persona que corrió mejor el día de hoy. Giselle, ¿a quién elegís vos? Hoy lo tengo claro. No se le puede poner ningún pero a la actuación de Checo Pérez. Manejó de manera impecable en la pista. Bueno, qué gran final para otro fantástico fin de semana de carreras. ¡Gracias a todo el mundo que ha estado aquí! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!